El 25 de marzo se realizó en el aula magna de la PUS-SD el acto de incorporación presencial de la cohorte 2021-01 para los graduados de las maestrías en gestión del cuidado, finanzas e innovación en educación. Como Universidad Católica, lo primero que dice nuestra misión es que nos proponemos la búsqueda constante de la verdad, la promoción de la dignidad humana en todas sus dimensiones a través de la investigación, de la conservación y comunicación del saber, a través de la vinculación con la sociedad para el desarrollo sostenible e integral nacional e internacional. De esta forma volvemos a celebrar en nuestro campus este evento que no se había realizado de forma presencial desde la emergencia sanitaria por COVID-19. Por eso, queridos compañeros, desde sus diferentes ámbitos profesionales, a través de nuestras acciones, materialicemos el compromiso de cada uno de nuestros maestros, quienes con la vocación de enseñar, se adaptaron a una modalidad virtual para impartirnos su conocimiento. No me siento más, el deseo, como representante del señor, el rector de la UCI, Fernando José de León, y en un mismo, como mi servidor, lo mejor en su vida profesional. Que Dios descorrique lo que necesita para continuar en la búsqueda de esa persona completa, integral, que cambiará el mundo. Adelante, hermanos graduados, y bravo por el lado, lo que lo que vivimos. Y que condecore los esfuerzos de estos profesionales, que potenciarán el desarrollo de la economía, la promoción de la salud, y garantizarán educación de calidad para nuestra sociedad. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo.